El estudiante universitario Gastón Mancilla salió a las 11 de la mañana del penal San Jorge luego que ayer la segunda sala penal para reos en cárcel revocara la orden de detención por haber disparado a un delincuente que lo intentaba asaltar con un cuchillo por una orden de comparecencia restringida. El estudiante Gastón Mancilla salió a las 11 de la mañana, como te repito, del penal San Jorge y de ahí se dirigió a un conocido canal de televisión y ahora ya está llegando a las oficinas donde vendrá una conferencia de prensa aquí en San Isidro. El proceso después de esta revocatoria de cambio de la orden de detención por una orden de comparecencia restringida va a seguir. Esta orden de comparecencia restringida se le está dando bajo normas de conducta entre ellas concurrir cada 30 días al local desbuzgado a fin de registrar su firma y justificar sus actividades. Asimismo tendrá que concurrir cada vez que sea citado por el órgano jurisdiccional y no cometer nuevo delito doloso. Así como también no variar el domicilio sin previo aviso del juez. Yo transitaba por la avenida Tacna, en eso me percato de que dos delincuentes están asaltando a un muchacho para lo cual yo me voy por un lado de la vereda para no inmiscuirme en ese problema y en eso uno de los delincuentes saca su navaja, el cual mostraba destreza para manejarle la navaja y se me viene encima queriéndome cortar la cara para desfigurarme y cortar la yugular a lo cual yo me alejé y le dije, aléjate, no me hizo caso. Y persistía en lo mismo, ya tratando de incrustarme la navaja en el abdomen para lo cual yo retrocedí dos pasos y le volví a decir, aléjate, pero ya con palabras soeces pero pese a eso, visiblemente drogado el delincuente, persistía en seguir queriéndome cortar el rostro a lo cual yo me voy al medio de la pista y desenfundo mi arma y es ahí donde lo apunto y me percato de que vienen carros a toda velocidad y de que el delincuente no se me venga encima con la navaja donde lo tengo apuntado y ahí es donde se efectúa el disparo, ¿no? accidentalmente. Y el otro delincuente saca su navaja y comienza a decir, no has matado a mi causa, sería de palabras soeces a lo cual yo atiné a correr lo más rápido que pude para rebaborar mi vida y buscar apoyo policial y gracias a Dios había dos policías los cuales me brindaron apoyo me solicitaron que le entregue el arma a lo cual yo accedí y el delincuente lo enmarrocaron pero pese a que estaba enmarrocado tenía todas las intenciones de agredirme físicamente para lo cual nos dirigimos a la avenida Tacna para corroborar lo que yo decía, ¿no? y posteriormente nos dirigimos a la delegación para hacer los trámites y atestados correspondientes ¿Tú puedes calificar esta situación como un accidente? Defensa personal, señor. Ya. Porque venían, o me atropellaban los carros o el delincuente se me venía encima y me mataba con su cuchillo. Después de este accidente que te ha marcado tu vida, ¿vas a seguir portando tu amor? Por supuesto que sí, ¿no? Porque la delincuencia en esta sociedad está cada vez más avesada y la justicia prácticamente no hace nada en vez de defender a los ciudadanos que estamos dentro de la ley no hay los amparos a estos delincuentes, ampones que solo causan daño irreparable a la sociedad. ¡Gracias!